Horacio González, sociólogo, docente, ensayista, publicó entre muchos otros Restos Pampeanos en 1999, Perón, Reflejos de una Vida, Lengua del Ultraje, una reflexión sobre las artes del enfrentamiento polémico en la esfera intelectual. Desde el año 2005 se desempeña como director de la Biblioteca Nacional y está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa, Horacio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Historia y Pasión se compromete, como decíamos con José Pablo, en la monumental tarea de pensarlo todo. Hablanos de esta experiencia, ¿qué les resultó a ustedes, a vos? Bueno, en primer lugar, por supuesto, los títulos de un libro a veces están obligados a esgrimir ciertas características más absolutas y decir que hay una voluntad de pensarlo todo, creo que es un buen título de etapa, pero no sé si eso es exactamente posible en el transcurso de una conversación. Me parece más interesante decir que fue una interesante conversación entre dos viejos amigos que no teníamos la misma opinión sobre los infinitos temas que están presentes en la historia argentina contemporánea, de los cuales fuimos no mucho más que testigos, testigos interesados, partícipes en algún caso. De modo que salió algo que efectivamente tiene historia y tiene pasión, pero como digo, son dos palabras de las cuales yo personalmente, sobre todo de la pasión, creo que hay que sentirla, pero no insistir permanentemente que somos seres apasionados, porque ahí generamos dudas entre nuestros amigos. Justamente la pasión es una búsqueda permanente de la palabra más adecuada para expresarla y no siempre aparece esa palabra que no es la palabra pasión, sino aquello que lo exprese a través de otras metáforas. Bueno, aclarado esto, es un libro relativamente autobiográfico, de algún modo crítico de las escenas políticas argentinas que todos atravesamos, memorioso respecto al peronismo, gran herencia social a la cual, de alguna manera, seguimos interrogando de distintas maneras. Una de las maneras que lo interrogamos es la manera del crítico. Episodios que vivimos hace 40 años los revisamos hoy, no a propósito solo de este libro, sino también a propósito de todas las conversaciones que uno tiene a lo largo de su día laboral y a lo largo de sus compromisos sociales actuales. El paso del tiempo está presente en todo lo que decimos, desde aquellos jóvenes estudiantes de filosofía y letras en los años 60, en la vieja calle Viamonte, hasta las personas que somos hoy, vinculadas de muy distinta manera a la vida intelectual argentina, vinculadas de muchas maneras también a este momento político que se ha abierto en la Argentina, del cual podemos decir como primera base de charlar sobre él, que es sumamente complejo, que ha abierto muchos espacios de discusión sumamente interesantes, que ha tomado medidas de carácter novedoso y que al mismo tiempo todas estas medidas originan discusiones nuevas en las cuales no siempre es fácil orientarse, en las cuales siempre es fácil encontrar contrincantes donde la conversación termina mal. Bueno, este es un libro donde la conversación termina bien porque somos dos personas que aún con diferencias tenemos una amistad que está hecha en la diferencia. Yo muchas veces he criticado libros de José José Veyman, creo que a él no le gustaron, él siempre fue más prudente porque optó por una tesis contraria, hablar siempre bien de mí, lo cual tampoco es tan creíble como lo menos creíble, que era el modo en que yo cuestioné sus libros, por ejemplo, sobre el tema de la violencia. Él tiene un gran libro que se llama La sangre derramada y a mí no me gustó cómo resolvía la cuestión de la crítica a la violencia, que es un gran tema de toda la historia de la humanidad. Bien. Ahora quizás se puede decir que yo estoy más cercano a las posiciones de él y él dice cosas que decía antes yo. De modo que... Sí, perdón. Digo, ¿es posible trazar un puente entre los ideales del primer peronismo, los 70 y el presente? Le preguntábamos esto a Feynman hace un ratito. Yo lo trazo a través de una memoria y mi memoria está escrita en esos años y hoy se mantiene fiel a tratar de expresar lo que tuvieron de más interesante, más movedizo y con capacidad mayor de promesa esos años. Pero me parece que haríamos bien en buscar las diferencias también. No es correcto pensar en una historia cíclica ni en repetir terminologías que en su momento gozaron de una gran popularidad y no se las puede reiterar como por un pase de varita mágica que las vuelva nuevamente a la lozanía que tuvieron en aquel momento. La historia, repite sus temas sin duda, tiene toda clase de reiteraciones, pero sería bueno que no quedemos presos a las reiteraciones. Así al modo de la memoria. El modo de la memoria no se puede definir tan fácilmente. La memoria es caprichosa también. El capricho de esta memoria hace que volvamos a ciertos temas del primer peronismo. El peronismo está siempre presente como un tema argentino que tiene mucho de enigmático. El peronismo tiene grandes realizaciones, grandes fracasos, presidió una tragedia argentina. Y sin embargo da la impresión que es lo que aún no ha cumplido, lo que aún se mantiene en estado de promesa. Al mismo tiempo, si somos sensatos respecto a nuestra capacidad de rememoración, tenemos que admitir, sin la menor duda, que esto merece ser reformulado, que en él deben aparecer nuevos temas y palabras. El kirchnerismo de algún modo está haciendo eso, con las dificultades conocidas. Un poco ese es el tema del tono de las conversaciones. Lo último, la política de derechos humanos, la asignación universal por hijo, la renovación de la Corte Suprema, la alianza estratégica con América Latina, son aspectos de la política oficial que han logrado, consenso. Este intento de hacer cambios en la justicia, algunos sectores lo ven como un avasallamiento de la independencia de los poderes del Estado. ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría saber cuál es tu opinión. Bueno, no lo veo así. La palabra avasallamiento creo que no corresponde. En realidad, la que empleó la Presidenta es democratizar la justicia. Por supuesto, de inmediato aparece una interpretación adversa que llama a la democratización avasallamiento. Pero esa es la discusión argentina, que en gran medida es una discusión sobre el sentido de las palabras. Democratizar la justicia es algo que no puede ser un dictamen hecho por fuera de la justicia. Lo que hizo la Presidenta es una invitación a que la justicia misma se repiense, se replantee, porque hay muchos temas cuyo replanteo de los temas que tienen cierta importancia, que quizás no sean los más relevantes, que es la cuestión del impuesto a las ganancias de los jueces, hasta los cimientos éticos de la justicia y el modo en que aparece la justicia como lejana a la vida popular, son todos temas que no pueden ser imperativamente colocados desde el exterior como axiomáticos para la justicia. Tiene que salir de la misma discusión. Y por suerte, esta discusión interior a la justicia es una discusión fecunda. La tenemos que ver con un enriquecimiento de la democracia. No concuerdo con la idea de los que piensan que se la avasalla. La justicia está muy entumecida, como tiene tanto que ver con la vida cotidiana de un país. Cualquier trato, cualquier forma de comercio, cualquier lugar donde se griman o se ofusquen o se ofendan derechos, está sometido a una intervención de la justicia. La justicia tiene un papel esencial en la vida económica, social, familiar de millones de personas. Por lo tanto, es una justicia que no puede quedar retrasada respecto al modo en que cambian las sociedades. Y la sociedad argentina es lo suficientemente compleja hoy en sus tratos diarios, en sus elecciones éticas, estéticas, políticas, económicas, que merece que la justicia tenga cierta historicidad interna y se replantee un cambio en muchos sentidos en los que defina la propia justicia. Agrego una cosita más. Es cierto que la justicia no tiene que estar sometida a cualquier cambio social y tiene que tener un tipo de rituales, te diría, que pertenezcan a tradiciones jurídicas que provienen de la historia misma de la humanidad, del derecho romano o derechos más antiguos y de los derechos que surgen con el mundo moderno. Esto quiere decir que la justicia no tiene por qué cambiar día a día como cambia la tecnología. Pero cuando una justicia se entumece y no percibe la relación entre lo sólido de sus pilares últimos y el modo en que tiene que actuar en una sociedad compleja, ahí sí se produce un tema de una justicia más petrificada. Y ante esa situación, por ejemplo, el abuso de las cautelares es un instrumento interesantísimo, pero si se abusa de esos instrumentos se paraliza la vida social. Eso me parece que es una crítica que muchos están haciendo y que la justicia, la estructura profunda y compleja de la justicia puede llegar a escuchar, pero puede hacer algo más, discutirlo internamente, como creo que está pasando y ya ha pasado con reuniones que se han hecho en Buenos Aires. Y tengo entendido que una próxima reunión se hará también en Rosario. Sí, así es, así es, en la ciudad de Rosario también. Horacio, gracias por este rato, la gente ya lo sabe, historia y pasión, un diálogo atrapante con recuerdos, experiencias y reflexiones sobre los hechos. Bueno, agradezco yo haber participado del programa y no sé si miré a la cámara tantas veces como la joven que aquí está con la cámara me lo señaló. Han insistido. Pido disculpas por eso, pero creo que la comparación fue muy buena. No, no, desde ya, gracias Horacio, hasta siempre. Bueno, muy bien. Chau, chau. Horacio González, y algo que era sugerencia técnica de nuestro cámara y de nuestro productor allí, precisamente en su domicilio. Sugerencias, a propósito de sugerencias, dicen que dicen, arroba fivertel.com.ar, ustedes pueden mandar allí sus opiniones, nos pueden ver, los programas los repetimos a través de Facebook, en nuestro sitio, dicen que dicen TV y también en rosario3.com. Han sido muy amables y hasta la semana que viene, Dios mediante. Gracias. Auspiciaron este programa, Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por Deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Empresa Argentina, lanzamiento de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!